Ha sido otra temporada apasionante. Volvemos a Europa por tercer año consecutivo. Sin embargo, ha sido muy diferente al anterior. Siempre estabais cerca, pero este año habéis vuelto. Os echábamos tanto de menos. Por eso, quiero dedicaros estas palabras. A ti, que siempre estás con nosotros. A ti, que en verano te gusta llevar bufanda. A ti, que cantas gol hasta cuando no lo es. A ti, que prefieres las uñas al bocata. A ti, que ni los disgustos te han apartado de nosotros. Y a ti, que acabas de empezar este viaje. A ti, que sabes que el esfuerzo, a veces, no trae éxitos. A ti, que rematas el córner desde tu butaca. A ti, que nos lo das todo en cada partido. A ti, que recorres miles de kilómetros por amor. A ti, que nunca dejas de creer. A ti, a ti y a ti. A vosotras y a vosotros. Que os ponéis de espaldas cuando sois felices. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Sois una afición de 10. Nos vemos pronto.